Hola, muy buenos días Madre mía, todo el pecho para humo aquí, ah Hoy, para suerte de lechero, es decir, yo, vamos a tener un país light O sea, que va a durar menos, por lo tanto tengo que montar menos Tengo que grabarme menos El guillo no ha sido más corto, o sea, que enhorabuena, lecheros, felicidades Porque cuando lo escribiste no te lo curraste nada, cabrón Lo que pasa es que eso tiene una penalización Porque el de la siguiente semana será más largo y más guapo en Saúl Te estás jodiendo la vida, lechero, te estás jodiendo la vida Deja de ponerte calcadillas en el camino Hola, sí, un momento, siento interrumpir el vídeo Pero soy yo, lechero, el que está montando Y me he dado cuenta que el sexto es más corto que el quinto Que estamos ahora, o sea, que no sé lo que está diciendo el chaval que está en la pantalla No lo hagan ni caso Lo digo para que luego no me llaméis farsante Y nada, eso, venga, a ver qué dice el retarde de este En el anterior vídeo hablamos un poco de Mongolia Así que tengo que contaros lo que pasa en la República de Tuvá Está ahí al lado Este territorio fue parte del imperio de Genghis Khan y de sus mongoles Una larga historia, pero vamos, que al final aquella zona se la quedó otro imperio El chino Lo que pasa que en 1914 los de Tuvá le pidieron al zar Nicolás II Que por favor, por favor Que ellos querían ser rusos Hacéndoles un protectorado aquí vuestro Que le den a los chinos Best friend, rus, rus, rus Los rus todavía no están, pero Vladimir, Tripalovsky ¿Y qué creéis que dijeron los rusos? Pues les faltó tiempo para llevar a su ejército Y en 1914 Zasca Territory anexionado Luego vino la revolución La Unión Soviética Y con la tontería Tuvá consiguió su independencia en 1926 La República de Tuvá Que por cierto ayudó que flipas al ejército rojo en la segunda guerra mundial Mandándole alimentos, abrigos, caballos y de to El 90% de ello todo de manera gratuita Viendo que estos dos países se llevaban tan bien y que la guerra estaba prácticamente ganada El consejo de Tuvá pidió a la Unión Soviética a ver si les dejaban formar parte de su Unión de Repúblicas Los rusos en aquella época estaban bastante happy y les dijeron que ok Así que en 1944 Tuvá entra como una región autónoma más dentro de la Unión Soviética Así se quedaron y los años fueron pasando y actualmente sigue formando parte de Rusia Eso sí, los chinos de vez en cuando dicen que aquello era suyo tal y cual pas cual Pero vamos, no creo que haya una guerra por este cachico de tierra Y encima teniendo a Mongolia ahí en medio de escudo Por último y como curiosidad ponerte un fragmento de algo muy típico de Tuvá Bueno, en verdad también se hace en Mongolia y en buena parte de Asia Pero me ha molado mucho y tengo que ponértelo Y es que en aquella zona son los cracks con el canto difónico Y como seguro que mucha gente no sabe lo que es Porque yo no tenía ni idea hasta que he buscado vídeos y mierdas y ya sabes Bueno, aquí os lo dejo Ya vale, ya vale Que como sigamos un poco más nos metemos aquí en trance Y nos volvemos a ver cerca aquí y matamos a todo el mundo Pero si os ha gustado tenéis infinidad de vídeos por Youtube para momentos de relax Así tan, no sé, docente Y nada gente, la próxima semana vamos a empezar una serie de vídeos Hablando de las cosas que pasan por Rusia Aunque bueno, el vídeo de hoy también iba de Rusia No sé por qué lo he escrito así Da igual, la próxima semana empezamos con Rusia Calla lechero del pasado que eres un farsante Y es que allí tienen movidas por todos los lados Y les salen países, vamos, como setas El primero del que hablaremos será este Vale que no sea muy conocido Pero tiene una curiosidad muy, muy parra Y en unos días te la voy a decir O sea que, estate atento Suscríbete Tuteanos, tutea el vídeo por ahí Aunque tengas dos followers Que se chupen el vídeo, ahí los dos followers Y por mi parte nada más Venga tíos, hasta luego loco Pixar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!